¿Ya? ¿Ya? Pero como lo tenga ahora, es que no te voy a ir. Eh, que luego, por favor, lo de firmar aquí. No, no. Yo puedo mover 80 como... Igual. Sí, igual. O sea, si me confío, te voy a hacer 80, ¿sabes? Igual, ¿eh? Si ves que hoy estás ganando... Ya, ya, ya. No. No, no. No, no, no. Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Pero ya ha hecho unas tres cosas, Juan D! Sí. ¿También encima del bosu? ¡Vale! 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 ¡Alberto! ¡Déjalo a la bala para esa bala! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!